Las horas transcurren y más familias continúan haciéndose presente a los diferentes cementerios de nuestro país. A través de las redes sociales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, les mostraremos cómo es el ambiente que se vive a esta hora del día en uno de los campos santos de El Salvador. Como podemos observar en las imágenes, las familias han traído ofrendas florales para conmemorar el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Otras han optado por realizar una limpieza en las tumbas de sus familiares. Cabe destacar que las autoridades del Ministerio de Salud, en coordinación con Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, han hecho un constante llamado para evitar que las familias traigan las ofrendas florales en recipientes que contengan agua. Esto con el objetivo de evitar la propagación de las enfermedades derivadas del zancudo. Cabe mencionar que al interior de los cementerios se encuentran elementos de la Fuerza Armada y la PNC, con el objetivo de cuidar su integridad física al momento que se haga presente para conmemorar este 2 de noviembre. Esta es la importante información que se genera a esta hora del día. Continúe informándose a través de las plataformas de redes sociales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. ¡Gracias!